Bueno, tengo un muy buen recuerdo de Chaco, tengo amigos de Chaco y la verdad que sí, lo que queda, yo siempre digo que lo más importante del fútbol es lo que queda más que lo que uno va viviendo cuando va jugando. Era un plantel que venía ya del año anterior con problemas, con el descenso, se había salvado, si te acordás, el año anterior, que había jugado una final en cancha de boca con Chaco y se había salvado y bueno, fruto de esa salvación que fue buena ese año quedó muy mal con el promedio para el año que seguía, que fue el año que estuvimos nosotros. Y bueno, conformó un plantel con jugadores que, bueno, no éramos buenos jugadores pero en los otros clubes también había buenos jugadores y tuvimos un año bastante complicado, con muchos problemas, con cambio de técnico. Yo debuté en primera cuando llegué a Chaco, había jugado en Central Córdoba, Rosario en primera, pero era en primera sede y había jugado en la reserva de Newells, en la reserva de Bielsa en aquella época, pero en primera no había jugado nunca. Y bueno, me tocó debutar con la sede de Córdoba en cancha de Forever, un partido que llovió mucho, había mucha agua en la cancha. Ganamos 2 a 0, en la segunda fecha creo que fuimos a Racing, que me acuerdo venía Goy Cochea de haber atajado los penales en el Mundial. Él debutaba justo ese partido, debutaba en Racing, así que es un partido también lindo, a lo que recuerdo. En la tercera fecha jugamos con Mandillú, el clásico, cancha de Forever, y le ganamos 2 a 0 también bien, jugamos muy bien ese partido. Y después fuimos a la cancha de Boca. Y ahí te atajaste algo, ¿no? Te atajaste algo. Sí, ahí atajé muy bien, uno de los mejores partidos de mi vida me parece, por la trascendencia y bueno, por la cantidad de situaciones que hubo. Fuiste a etapa del gráfico, creo, ¿no, Jorge? Después de ese partido. Salí en la etapa del Clarín Deportivo, me acuerdo, salió una foto muy linda en el gráfico, una foto con Pico, que estoy con Pico, que está muy buena, que se comentó mucho. Después salió una jugada en dos páginas del gráfico, sí, sí, jugamos bastante esa semana. ¿Daba la sensación ese partido en contra de Boca, que si jugaban dos días más no te iban a hacer un gol, no? Sí, sí, la verdad que sí, estaba iluminado ese día. Bueno, son días que uno por ahí se agranda y cree que es imposible que te hagan un gol. Bueno, me tocó justo en esa cancha y bueno, por suerte trajimos un empate importantísimo. Como Boca venía de ganar los tres partidos que había jugado, el último partido le había ganado Huracán, 4 a 0 de visitante. O sea que Boca venía muy bien, tenía un muy buen equipo. Así que, bueno, era un partido bravo que generalmente en esa época Boca los ganaba con facilidad. Estamos hablando con Jorge Ciancaglini. Jorge, ¿estás en Córdoba, radicado? Estoy en Villa Carlos Paz. Para mí, en mi carrera futbolística fue lo más importante, haber estado en Forex. Todo ese proceso que íbamos creciendo campeonato a campeonato y haber llegado a la final, al ascenso de Forex al Nacional B, fue muy importante. El hecho de haber jugado en primera también, en primera A, creo que fue mi mejor etapa como jugador. Y a ver, ¿se te vienen imágenes todavía hubo de aquella final con Lanús que ganan con el gol de Di Marco? Sí, sí, muchas. Pero bueno, creo que la que no me acuerdo es el tiro libre que pegan el travesaño y se va, que falta minutos, segundos, no sé. Y también rescato cuando se cae el alambrado, la actitud de la gente en volver a su lugar, en levantar el alambrado y que siga el partido. Es muy importante eso porque en cualquier cancha se la suspenden al partido. Pero bueno, después la fiesta, la gente cuando tocaron el pito final, digamos, entró a la cancha, nos empezó a abrazar, nos sacaron la ropa, pero bueno, todos contentos estábamos. Para mí, en cuanto al individual, fue una experiencia hermosa porque jugaron en la A, no cualquiera. Pero bueno, creo que al equipo le costó adaptarse. Porque no es difícil, es fácil, es difícil. Y bueno, por suerte, estuvimos salvando el descenso y ahí también hubo un buen festejo porque yo a veces hago la diferencia.